Te adoramos, Señor. Pues miren, hermanos, esta participación le tocaba a nuestra hermana Rosaura. Ella no se encuentra por las razones evidentes, ¿verdad?, que hemos dicho ya. Pero déjeme decirle que ella dejó todo perfectamente organizado. Amén. Así que nos vamos a gozar y vamos a impartir la palabra del Señor. Amén. Gloria al que vive. A eso hemos venido. Gloria a Dios. Aleluya. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías 29.11. Gloria a Dios. Jeremías 29.11. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dios es más que bueno. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Te adoramos, Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Inmediatamente vamos a hacer una participación. Y necesito dos valientes niños. Digo dos, no. Cuatro. Son cuatro. Cuatro niños valientes. Vamos a ver. ¿Quién se atreve? ¿Quién es valiente? No se asusten. Ay, Dios mío. O sea, que hay un montón de valientes. Gloria a Dios. Aleluya. Cuatro. Necesito cuatro. Uno, dos. ¿Quién más? Cuatro nada más. Mira, aquí tengo cuatro chicas. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues vamos a buscar. Ah, otra cosa. Necesito. Son dos equipos. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Dos equipos. Ustedes dos y ustedes dos. Son dos equipos. No, ustedes dos y ustedes dos. Amén. De eso lo importante es que van a participar. Y ahora viene lo más divertido. Ahora, ustedes dos tienen que buscar a un adulto que los ayude. Vamos a ver. Y ustedes, un adulto que las ayude. Corran por ahí. Busquen a alguien ahí. Miren, a ver, una persona, un adulto, un hermano de los que están aquí. El que usted quiera. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Rosa, ahora sí está viendo. Yo espero que sea como ella me dijo. Gloria a Dios. Pero faltó un adulto. ¿Dónde está? Ah, no saben las niñas. Gloria a Dios. OK. Vamos a hacer un equipo. Y el equipo empieza ahí y termina allá donde está la Biblia esa gigante. O sea, que aquí va una niña y allá va otra. Una allí y otra allá. Y ustedes igual, una allí y otra. Mira, ¿dónde está la Biblia gigante? ¿Para dónde tú vas? Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a comenzar esto. Vamos a darle. El pastor va a estar en un equipo. Y el maná Ramal y va a estar en el otro equipo. Estas son tus huellitas y estas son sus huellitas. Ahí tenemos una huellita izquierda y derecha y izquierda y derecha y izquierda y derecha. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes sí van a ir poniendo las huellitas hasta que ellas puedan llegar allá donde está su equipo. Amén. Sin poner la huellita no pueden caminar. Tienen que esperar que esté la huellita porque si no, no pueden seguir. Si no, no pueden seguir caminando si no están las huellitas. Amén. Bueno, ya se los advertí. Amén. Cuando ella ponga la huellita, pues entonces tú camina. Cuando ponga la otra huellita, pones el otro pie. Amén. Bueno, vamos a ver. Y como es un equipo, pues en tres, dos, uno y arrancamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Rapidito. Vayan caminando. Vayan caminando. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Ay, pero una se fue adelante. Ahí llegó el primer equipo. Un aplauso. Pero esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Ahora, las que estaban esperando acá, coge la cajita, estaban esperando al lado de allá. Y ahí hay una palabra. Espérate, que es que yo no he dicho, yo no dije, yo no dije el tema de esta noche. Lo tenía que decir antes porque ahora saben el tema. El tema es que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Amén. Así que van ahora a formar el tema aquí frente a la Biblia. Ahí está el table, ¿verdad? Entre todas, entre todas. Ahí está el table. Está ahí, ¿verdad? Ahí cogen las palabras y que ellas vayan formando el tema de esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo lo acabo de decir el tema. Yo espero que no se les haya olvidado. ¡Gloria a Dios! Bueno, sí, ayudar a la chica, pero yo creo que entre ellas lo pueden hacer. Muy bien. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Santo eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver! ¿Ya tienen el tema? ¿Ya formarían el tema? Vamos a ver. Muy bien. Yo espero que Ramari no le haya dado las pistas. ¡Gloria a Dios! Y leemos. Vamos a ver. ¡Lean bien duro! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gracias por la participación. Y déjenme decirles que hay premiaciones. Hay premiaciones. Pero ¿saben qué? Que tienen que venir el domingo a recibir la premiación. Porque hay premiación. Tienen que venir a la escuela bíblica, que es el domingo a las 9 de la mañana. ¿Amén? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Vamos a ver. Sí, porque tengo que hacer una listita, porque Rosaura me dejó esa asignación. Rosaura, hermana, Rosaura me dejó esa asignación. Me dijo, haz una listita, porque va a haber una premiación. Yo les voy a traer un premio. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y que, como dice el tema, Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. ¿Y qué es un plan? Vamos a ver, ¿qué es un plan? ¿Qué ustedes creen que es un plan? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Déjame ver si llego. Un plan es como... Como... ¿Cómo qué será? Organización. 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 Muy bien. Vamos bien. ¿Quién más por aquí? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Un pensamiento. Un pensamiento, sí. Porque, mira, para hacer un plan hay que pensar. Muy bien. ¿Quién más? Ay, espérate, que está ahí. ¿Qué será un plan? Ayuda. Ayuda, sí. Fíjate, ayuda. Porque a veces necesitamos ayuda para hacer un plan. ¿Quién más? ¿Quién por aquí? Ay, si ahora todo. Un plan es cuando quieres hacer algo, pero tienes que pensar cómo lo vas a hacer. Perfecto. Esa es la mejor explicación. Una idea. Una idea, sí, porque tenemos que tener varias ideas para organizar el plan. Hacer un plan en equipo. Ay, Dios mío, pero es que estos niños están sobresalientes. ¿Quién más por aquí? Casimia, la, la. No te escuchamos. Un orden. Un orden, claro que sí. Para eso es que se hace el plan. Una agenda. Una agenda, sí, eso es parte del plan. Amén. Eso es parte del plan. Ustedes están ya del otro lado. Un plan es un proceso que tú vas realizando para conseguir un objetivo. Como, por ejemplo, cuando se entregan las puntuaciones, cuando ustedes le dan las notas, ¿cuándo se las dieron? Hoy, ¿verdad? ¿Cómo están esas notas? Pues, para sacar buenas notas tenemos que hacer un plan. Tenemos que ir, mira, ahí, poquito a poco, ir estudiando y tenemos una nota y la bajamos. Y, de momento, decimos, no, pero me tengo que ajustar porque, entonces, tengo que subir esa nota. Pues, eso es una planificación que hacemos, un plan para, entonces, subir la nota y salir bien en la escuela. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben algo? Ah, yo no expliqué lo de la pisada. ¿Ustedes vieron eso de la pisada? Eso es que todos tenemos que hacer un equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Siempre vamos a tener a alguien que nos va a ayudar a alcanzar al Señor. Entonces, nosotros nos agarramos de esas personas que nos ayudan a alcanzar al Señor. Amén. Ellos nos van a ayudar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Porque si, entonces, no nos ayudan, pues, entonces, ahí nos podemos desviar. Y, entonces, nos perdemos de la bendición del Señor. Y, después, trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo formando el tema. Ustedes trabajaron en equipo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente, nuestro Padre tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Y qué mejor que buscar en la Biblia para ver, en la palabra, cómo Dios cuida y protege a sus hijos. ¿Quieres conocer otras historias? Que el Creador de los cielos y la tierra cuidó de los suyos y tuvo un plan perfecto para cada uno de ellos. Pues, voy a invitar a nuestra hermanita Aleisa. ¿Dónde está Aleisa? A que abra la Biblia. A que abra la Biblia para que salga uno de los personajes que hemos traído. ¿Por qué no es uno? Son cinco. Son cinco personajes. Y Aleisa la va a abrir un poquito para que ese personaje salga y nos cuente algo de la Biblia. Y Aleisa la va a abrir un poquito. Dios tuvo que proteger mi vida. Dios tuvo que guiarme en su plan. Mis hermanos me tiraron en un roto. En un pozo. Me tiraron allá abajo. Estaban celosos. Estaban enojados. Y me tiraron ahí. Después me vendieron. Como si yo fuera un perro. Como si yo hubiera sido una cosa. Me vendieron esclavitud. A pertenecerle a otro hombre. Pero aún en medio de eso Dios me cuidó. Pero luego. Después de tanto sufrir. Pensando que ya todo va a estar bien. Se levantaron contra mí en mentira. Y me tiraron a la cárcel. Me tiraron a la cárcel. Sin esperanza alguna de salir. Pero. Llegó el momento donde el plan de Dios se cumpliera en mi vida. Hubo gran dificultad. Y al único que encontraron. Para resolverla y responderle al rey. Fue a mí. Y Dios protegió mi vida. En cada paso. En aquel pozo. Cuando me vendieron mis hermanos. Cuando me metieron en la cárcel. Dios protegió mi vida. Y le doy gracias a Dios por su protección. Y no solamente protegió mi vida. Sino que protegió mi corazón. Y cuando tuve a mis hermanos. Aquellos. Que me tiraron en ese pozo. Aquellos que me vendieron. Cuando los tuve de frente. Pude perdonar. Así que la protección de Dios. Niño. Dios tiene un propósito para con tu vida. Y la protección de Dios. Te va a llevar. Toda. Tu vida. Recuerda siempre. Que Dios. Va a tener su protección. Sobre ti. Dios le bendiga al niño. Y le protege al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno. Como José. A nuestra vida puede llegar tiempos difíciles. Y en esos momentos quizás no podemos entender. Pero ciertamente Dios como poderoso gigante está con cada uno de nosotros. Y dice en la Biblia en Deuteronomio 31.6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis. Ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a continuar con nuestra travesía por la maravillosa palabra del Señor. Vamos a pedirle a Yabian que abra la puerta otra vez. La puerta de la Biblia para que salga otro personaje. Vete. Ábrelo un poquito nada más porque ellos salen. Mira así. Rapidito. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién será el próximo personaje? Ahí está. Salió ya. Acababa de llegar, de ver a uno de los reyes más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Y cuando iba por el desierto, iba leyendo el rollo de la escritura, de momento vi como un hombre que se me acercó y se paró al lado del carruaje donde yo iba. Porque yo era un enviado de una reina y cuando aquel hombre me vio, yo me sorprendí porque en el desierto no había nadie. Pero me dijo, ¿entiendes lo que lees? Y yo le dije, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Yo era, yo no era judío, yo era un simple etíope, pero aquel hombre que se detuvo, se montó conmigo en el carruaje y empezó a decirme las cosas que yo necesitaba oír. Yo tenía sed, no sed de la que produce el desierto, era dentro de mi corazón que había un vacío, no tenía nada que me ayudara. Pero aquel hombre me dijo todas las cosas que yo tenía que oír después que terminó y me dijo todo lo que yo quería oír. Y me dijo, ¿entiendes? Y yo le dije, sí, yo entiendo. Entonces le dije, ahí hay agua, porque había como un manantial. Y yo le dije, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él me dijo, si quieres, bien puedes. Y yo, niñitos, yo quiero que ustedes sepan que mi corazón se llenó de alegría, me conmovía hasta las entrañas, sentí un gozo inefable dentro de mi corazón. Porque aquel hombre iba a hacer algo espectacular con mi vida. Y cuando nos bajamos del carruaje los dos, él se metió dentro del agua y me hizo, y yo fui donde él. Y me tomó, y me hizo así, y me metió dentro del agua y me sumergió completo. Y cuando yo salí para arriba, salí como una nueva criatura. Me sentí que yo estaba en otra, me sentía diferente a como yo estaba. Entonces, me monté en el carruaje y seguí hacia adelante. Aquel hombre me había dado una seguridad que yo no tenía. Una seguridad que mi corazón se sentía feliz de haber oído las palabras que aquel señor me dijo. Yo quiero que tú sepas, niño, en esta mañana, que si alguien te dice, Cristo te ama, dile, amén. Dile, amén. Cuando tú oigas que alguien te diga, Cristo te ama, tú le dices, amén. Amén quiere decir así sea. Entonces, me monté en el carruaje y continué, continué hacia donde yo iba, que era a ver a la reina. ¿Pero tú sabes qué? Dentro de mi corazón no puedo tener a nadie, porque tiene un candadito, porque tiene un candadito, y Jesús tiene la llave. En mi corazón, en tu corazoncito, no puede haber nada que te haga daño. Solamente dile, Jesús, mi corazoncito es tuyo, porque yo tengo seguridad. Yo quiero que tú también tengas seguridad en tu vida. Dios les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Fíjate que el etíope no esperó, tomó la decisión correcta, sabiendo que con Jesús, su camino y futuro era de gozo. Era y es un camino seguro. En la palabra dice, ahora, si dieres oído a mi voz y guardarés mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso está en Éxodo 19.5, gloria a Dios. Y la Biblia como que está abierta o está cerrada. Vete, Zahir, vete y ábrelo un poquito para que salga el próximo personaje. Gloria a Dios. Otro personaje sale de la Biblia diciendo, soy una mujer bendecida. Tengo una familia bendecida. Pero mi esposo y yo no teníamos hijos hasta que un día Dios estableció una promesa sobre mí a través de su profeta Eliseo. Y se cumplió como él dijo, en un año tuve a mi hijo. Mi hijo creció como ustedes han crecido. Pero en ese tiempo la costumbre era que se iba al campo con su papá. Pero ¿qué pasó? Que un día estaba con su padre en los campos y le dio un dolor de cabeza terrible, terrible. El papá, a través de su criado, me lo envía a mí a la casa. Miren, yo estuve todo el día observando a mi hijo para ver si mejoraba. Pero ¿qué pasó? Que cuando voy a chequearlo, ¡ay! Había muerto. Mi niño murió, murió mi niño. Imagínense mi corazón. Mi corazón gemía. Había muerto mi hijo. Pero yo sabía que Dios podía hacer un milagro. Rápidamente cogí a mi hijo y lo llevé al aposento donde dormía el profeta Eliseo. Porque yo tenía fe. Yo tenía fe que Dios podía hacer un milagro. Sigan escuchando. Acuesto a mi niño en el aposento y comienzo a observarlo. Yo decía, pero si por la mañana estaba saltando. Por la mañana estaba alegre. Y ahora mira, no se puede mover. Estaba muerto. Pero yo tenía fe. Yo tenía fe que Dios podía hacer un milagro. Y le dije a mi esposo, envíame con el criado y una asna que vamos a ir donde el profeta Eliseo. Y le dije al criado, no te pares en el camino a menos que yo te diga. Y comenzamos el criado a caminar y yo hasta llegar cerca de Eliseo. Y me dijo, ¿saben qué? Que su criado, Jesse, nos vio a la distancia y rápido llegó donde mí. Y me dijo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo estás tú? La salud de ustedes, ¿cómo está? Ah, ¿saben qué yo le dije? Muy bien, todo está bien. Claro, no todo estaba bien. Mi hijo estaba muerto. Pero, no sé, así le contesté. Luego me allegué hasta donde estaba el siervo, el siervo Eliseo. Y me tiré a sus pies. No dije nada. Solamente me tiré a sus pies. Jesse rápidamente me sacó del lado del profeta. Y el profeta Eliseo le dijo, déjala. Que esa mujer está sufriendo. Esa mujer tiene su corazón destruido. Claro, Dios me conocía. Dios sabía cuánto yo había sufrido. Cuánto yo estaba sufriendo. Pero yo tenía fe. Que Dios podía levantar nuevamente a mi hijo. Y así fue. Así como les estoy contando. Cuando miro en un instante, mi hijo fue levantado. Por eso es que en esta noche, yo puedo decir, escucha bien, en esta noche, yo puedo decir, que aunque las circunstancias se vean terribles, digan lo que digan. Aunque podamos ver las cosas bien oscuras, para el Señor no hay nada imposible. Porque mi fe se mantuvo todo el tiempo. Yo sabía que Dios lo podía hacer. Y sé que en medio de los procesos, Dios se glorifica. Dios se mantuvo. Veniste a mi casa. Me visitaste. Disfruté tu presencia. Me cautivaste. No quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes. Yo he preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunami que te dice, vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves. Lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Veniste a mi casa. Veniste a mi casa. Me visitaste. Me visitaste. Disfruté tu presencia. Me cautivaste. No quiero que te vayas. Yo quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes. Yo he preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunami que te dice, vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Gloria al que vive. Esta mujer de quien nos habla la palabra y hace referencia de ella como la mujer tsunamita, era una mujer inteligente. ¿Sabes por qué? Ella respetaba todo lo concerniente a Dios. Era una mujer sabia porque ante su situación sabía que solo Dios podía resolver su asunto. Solo Dios nos da esa fortaleza y esa convicción de que en sus caminos todo obra para bien. Y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y ahora vamos a continuar con los personajes. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver quién quiere abrir la puerta. Se me olvida tu nombre siempre. Tayana. Tayana, a ver si abre la puerta. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver quién viene ahora por ahí. Un personaje de la Biblia. Gloria a Dios. Ciertamente mi experiencia fue increíble. Pues su amor me transformó. Yo era un perseguidor de cristianos, el más terrible en mi época. Y camino a Damasco. Fui envuelto en una luz. Y dentro de esa luz yo escucho una voz que me decía. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y yo le pregunté a esa voz y le dije. Señor. ¿Quién tú eres? Y él me respondió. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. En ese momento yo quedé totalmente ciego. Pero todo cambió. Cuando llegó el profeta Ananías, él me dijo unas palabras que calaron mi corazón. Y fueron las siguientes. Tú eres instrumento escogido. Para que prediques mi palabra a los gentiles reyes y los hijos de Israel. Te imaginas yo, Pablo, cazador de cristianos, predicando ahora su palabra. Y así lo hice. Llevé su palabra a todos los lugares con amor, compromiso y convicción en cada instante. Jesús continúa transformando nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo era, Pablo, antes de conocer al Señor? Vamos a ver. ¿Quién nos puede contestar? ¿Cómo era? Terrible. Y luego de conocer al Señor? Bueno. Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria al que vive. Aleluya. Así es que todo lo que Dios transforma se conoce, se ve, se siente. ¿Y eso solo hace? ¿Quién lo hace? Dios. Amén. Gloria a Dios. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que el Espíritu. Segunda de Corintios 3.18. Gloria a Dios. Vamos a ver quién viene por ahí, quién quiere abrir la puerta. La chica que está por allí, esa misma, la de la faldita de brillo. Ay, se fue la otra. Vayan las dos juntitas. Vete, vete. Ayúdala, vete. Vayan a abrir la puerta de la Biblia. Un poquito nada más. Y ahí está. Gracias, Señor, porque tu misericordia me alcanzó a mí y a mi familia. Yo vivía en Jericó, una ciudad que era amurallada, tenía unos muros bien grandes. Escondía a dos espías en mi casa, a pesar de que el rey lo había impedido. Mi pueblo conocía al pueblo de Dios. Ese pueblo había pasado por el Mar Rojo en seco y conquistaron otros pueblos. Todos estaban asustados de este pueblo que venía en camino, porque la destrucción que venía para nosotros era inminente. Pero yo conocía a Dios. Rogué por mi familia y por mí. Yo vivía en el muro y obedecí y colgué el cordón de grana. Yo no merecía perdón verdaderamente, pero tus planes, Señor, son de bien para mi vida. Mi casa y yo recibimos salvación. Dios nos cuida, nos protege, nos transforma y nos ofrece el más hermoso tesoro de salvación. Solo debemos seguir su camino y permitir que él... Amén, gloria a Dios. Eso está en Salmo 138, 8. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no olvidemos. Amén. No olvidemos el tema de hoy. ¿Qué es? ¿Cuál es el tema? Vamos a ver. ¿Quién se atreve a leerlo? Todos los niños bien duros lo van a leer. Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Amén. Para todos nosotros Dios tiene un plan perfecto. Amén. En donde necesitamos fe, necesitamos protección, transformación, seguridad y salvación para alcanzar la salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que hasta aquí ha llegado la predicación. Gloria a Dios. Espero que se hayan gozado. Gloria al que vive. Yo me gocé. Amén. Gloria al Señor. Le damos las gracias a todos los hermanos que han participado. Amén. Gloria al que vive. Aleluya. Ellos han sido valientes y han obedecido. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos Señor. Y por aquí nuestro pastor. Gloria al que vive. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte amado a los que han personalizado a los integrantes de la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Qué bueno el amado. Gloria al Señor. Habrá una de esas historias que usted no haya leído. Una historia de esas que no sabían. Gloria al Señor. Los niños que están aquí. ¿Cuántas historias de las que vimos aquí sabían? De las que vimos. ¿Cuántas? Aleluya. ¿Cuántas sabías? Cuatro. ¿Cuántas sabían? ¿Cuántas sabías? Tres. ¿Cuántas sabías? Tres. Gloria al Señor. Las demás pues hoy tienen el privilegio de saberlas y de saber las cosas que ha hecho el Señor. Así que todo eso está en la escritura y simplemente con una lectura y un compromiso de leer la palabra. Para ustedes pueden ser sabios como esos que se han parado aquí al frente. Damos gracias a Dios amado en esta noche por esta hermosa enseñanza. Nuestra hermana Josabra que nos escribió y nos dijo que su esposo si todavía está en el hospital y que le van a hacer un city scan. Y verdad pues nos pide oración.